69 años de la imposición del nombre, está con nosotros Arnaldo Arce, entonces, ¿cómo está Turi? Bienvenido. Hola Eduardo, ¿qué tal? Bien, acércate un poquito. Ahí, al micro. Bueno, ¿cómo se están preparando? Vimos los avances, ahí, bueno, más allá de todos los protocolares, bastante movían lo que tiene que ver el post-acto. Exactamente, sí. La verdad que retomando un poco de lo que no podíamos venir haciendo, y este año avanzamos con más, aparte de refaccionar y poner en condición nuestra plaza, después trabajando varios meses en una refacción importante y aprovechando la fiesta, una fecha muy especial que lo vivimos nosotros los del pueblo, están invitados los artesanos, los distintos están de la localidad, de zonas aledañas y de acá, de la ciudad de Esquina. Turi, están por tirar la casa por la ventana, pero antes, vamos a decirle a la gente, ¿a qué hora empieza el acto protocolar? Cuatro y media, 16.30. 16.30, frente al edificio municipal, como siempre, en el mismo lugar, van a las distintas instituciones, el acto protocolar, con visitas de autoridades provinciales, después del desfile, el tradicional desfile de las instituciones, de las distintas fuerzas vivas de la localidad y las instituciones escolares. Bien, estamos hablando de mirar en el clima, mirar en el pronóstico, va a ser un poquito de frío, ¿no? Va a ser un poquito de frío, aparentemente. Bueno, pero en la tarde va a estar agradable. Mejor que si hace mucho calor. Mejor que si hace mucho calor. Quizá por ahí, bueno, nos puede joder un poquito para lo que es para la noche, la fiesta del baile, la parte musical, pero si Dios quiere va a estar lindo. Va a estar presente la banda musical militar de Goya, ellos van a estar compartiendo por primera vez este acto y en Pueblo Libertador. Va a estar presente grupos locales, después de acá de esquina, va a estar presente el chico Simón Piziochi, que colabora desde Cultura, de la provincia. Va a estar presente un conjunto de Curuzú, quien colabora un diputado. Después va a estar presente la cubana y los chaques. ¿Cierran los chaques? Cierran los chaques. Y la cubana es de Goya y también va a estar el humorista La Porota. La Porota. Sí. Él ya llega el domingo. ¿Ustedes estiman de que va a terminar a qué hora? Porque, bueno, ese día no trabajan ahí a suelta en el Gortador. ¿Tenía? Calculamos que para las 1.30 o 2 de la mañana máximo. Claro, porque hay que trabajar. Sí, sí, van a ser actuaciones de los conjuntos locales, actuaciones musicales de 20 minutos, 30 minutos. Y para darle prioridad a los grupos, en el caso cubano, a los chaques. Bueno, ahí está. ¿Tenemos algún avance de La Porota? ¿Porota es? ¿Está bien? ¿Porota? Sí. Bueno, torno de ajedrez también a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Adversar el salón de usos múltiples. Eso es algo tradicional. 8 de la mañana y salmiento del pabellón nacional en la Plaza San Martín. 16 horas comenzaría entonces todo este acto que venías nombrando. Exactamente. Ingreso a autoridades. ¿Qué autoridades te confirmaron presencia a nivel provincial? El ministro de Seguridad, por lo que me informaron hoy. Hoy estuve en comunicación con el secretario del gobernador. Y bueno, después los diputados van a estar visitando. Están invitadas las supervisoras de las escuelas. La que siempre nos acompaña es la supervisora de la escuela primaria. Calculó que va a estar nuevamente. Y eso, por ahora estamos esperando. A último momento quizás nos confirman algunas otras autoridades. Ministros sobre todo, que son los que por ahí tenemos más contacto, afinidad. En el caso del ministro de Salud, el doctor Cardoso, el ministro Pollich, con quien siempre nos estamos comunicando. Y son los que más tenemos contacto con ellos y están invitados. Pero también por la parte de distancia y todo eso es un inconveniente. Bien. Bueno, más allá del acto, no sé si hay algo que te quede por ahí por agregar. ¿Cómo está Libertador hoy en cuanto a la gestión? Bien, yo creo que estamos trabajando con distintas obras en distintos puntos. Como siempre en el club, es uno de los puntos que seguimos apoyando, como siempre, la parte de infraestructura. La plaza, que es algo que apuntamos mucho este año. Quedan muchas cosas por hacer y lo vamos a seguir haciendo en ese lugar. Después estamos trabajando en la parte del ingreso de la ruta, en el acceso, en la parte de... El arco. Eso es lo que es el arco. Eso es... ¿Ya están las letras? No, no, no. Están en la etapa de pintura y después lleva una fachada en la parte de las columnas. Fachadas con ladrillos. Ah, pero ahí va Pueblo Libertador, ¿o no? ¿O no quiere decir lo que lleva ahí? Bienvenido, sí, a Pueblo Libertador. Ah, bienvenido. Sí, sí, sí. Pero eso no va a estar para Luna, entonces. No, no. Ah. Eso está en la etapa, sí, tal cual se ve ahí. En esa etapa está. Falta todo lo que es la fachada. Es como que con el hierro se perdían las letras. Claro. Ahora con esta base es... Con esa base y la parte de iluminación y todo lo que lleva la parte de la fachada de ladrillos en las partes de columna en ambos, en los costados. Y sobre la ruta también se está haciendo un trabajo de rellenamiento, de iluminación, de cambios de farola, poniendo lo mejor posible en lo que es sobre la ruta 2. Bien. O sea, entre la ruta y la 126. Exactamente. Más luces, digamos. Sí, reposiciones, reposiciones por lámparas LED. Tienen lámparas comunes. Entonces, en los próximos días se van a poner las lámparas LED. Bueno, vi que estaban pasando la máquina, nivelando ahí la avenida Mancini. ¿En qué zona? Es decir, hay una parte que está faltada y vi a través de prensa municipal ahí que estaban empalejando. Sí, quizás. Deben ser las calles de la localidad, que eso se encarga la municipalidad en forma continua. Ese es el trabajo que está... que somos responsables de mantener la parte céntrica. Hubo una charla también ahí, que tiene que ver con el cáncer de mama, en este mes de octubre... Sí, una reunión muy linda, organizada por la dirección de la mujer y el niño. Estuvieron profesionales invitados. En el caso de la doctora Graci, también estuvo la señora terapeuta Cecilia de Guadalajara. Cecilia Culleri. Exactamente. Ella está dando una mano todos los martes en Pueblo Libertador. Y bien, una reunión muy linda que aporta mucho más en estos momentos. ¿Qué se viene ahora? ¿Clasifican el domingo o no? Ahí va a tratar. Después de la pausa. ¿Hacemos la pausa, Adrián, o no? ¿Y cerramos después con él? Hablamos después. Si les parece. No, ustedes digan, no, sí o no. ¿O seguimos? ¿Seguimos y después va la pausa al final? Perfecto, muy bien. Ok. Bueno, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? El mes de noviembre teníamos previsto algo con respecto a la tradición, pero va a organizarlo la Escuela EFA, como el año pasado. La idea era hacer algo en conjunto, pero tuvimos una reunión, la Secretaría de Cultura, y se ha decidido que nuevamente trabajen en... Esperanza Campesina. Esperanza Campesina. Una reunión muy linda que lo hicieron ya el año pasado, y este año es la segunda vez. Y después ya diciembre, el mes de diciembre, que es siempre el tradicional baile fin de año. Ya se viene el mundial, se vienen las fiestas. Ahí va a haber un parate medio para todo. Recepción, exactamente. ¿Y carnavales? Los carnavales estamos reuniéndonos, tuvimos una primera reunión con una de las comparsas. Ahora, justamente después de la fiesta del lunes, ya coordinamos una reunión con la otra de las comparsas para que salga lo mejor posible. Y se van a definir, se van a ir definiendo, calculo yo en los próximos días, las fechas. Cada vez, justo te iba a contar si no había una fecha estimativa o algo que piensen ustedes ahí en tener... Y mirá, tengo entendido que, primero de todo, estábamos esperando la confirmación de las fechas de acá de esquina, más la fecha de la fiesta del Pacú. A todo eso hay que agregarle, hay dos fiestas de 15, que para allá se tiene en cuenta todo eso por la cantidad de habitantes y de invitados. Así que son cosas que se van a ir evaluando en conjunto. Todavía no, todavía no. El lugar sería el mismo. Sí, el lugar sería el mismo. Exactamente, la avenida San Martín Boulevard. Bueno, el tema del RIPIO el otro día, ¿cómo está? ¿Está bien? ¿Quedó bien? ¿Está todo tranquilo? Sí. Funcionó. Tranquila, digamos. Bueno, mira, fue una reunión muy linda, en la cual fui invitado, fuimos invitados las distintas autoridades, estuvimos presentes con los concejales, con el viceintendente y otros secretarios, invitados por los vecinos, para hablar sobre el tema, con los comerciantes, una problemática que nos toca muy de cerca, porque más allá de nuestra función de hoy por hoy, también como vecino, como compoblano, lo sufrimos, ¿cierto? Y, bueno, son realidades, problemas reales en la localidad y son quizás por ahí problemas que si lo trabajamos como compoblano, bien unido, dejando de lado otros mensajes, intereses, distinciones, se llega a buen puerto, digamos, quizás por ahí son esos problemas que nos tiene que unir sin mirar otra cosa. Eso es lo que nosotros pensamos y fue una reunión de ese tipo, fue una reunión de ese tipo, por lo menos por ahí las personas que se pusieron al frente, es lo que me manifestaron desde el primer momento. Quizás por ahí después, transcurriendo los días, las horas, uno pudo apreciar que intentaron como aprovechar el momentito, para transversar todo, para transversar, cosa que por ahí yo creo que no aporta a la solución para lo que nos juntamos o nos reunimos en ese momento. Pero así todo se va a solucionar. Yo estuve en estos días atrás, estuve en Corrientes Capital, estuve reunido, no estaba el gobernador, pero sí estuve con un par de ministros. Y bueno, todos me preguntaron también. Yo tengo muy buena relación con los propietarios del consorcio. Siempre nos dimos una mano, siempre las veces que necesitaron de alguna maquinaria, una urgencia. Tal es así que nosotros, actualmente, todo lo que es la limpieza, el personal que trabaja en la limpieza de las banquinas, la limpieza con... Trabajamos con nuestras maquinarias. Siempre una forma de colaborar. Pero quizás por ahí el mantenimiento en sí de la parte del camino en sí. Intentamos colaborar, pero siempre la parte burocrática, administrativa de consorcio, provincia, vialidad, por ahí se traba un poco. Y bueno, nosotros no podemos, tampoco como municipio, involucrarlo con nuestras maquinarias en donde no estamos... Sí, sí, donde no corresponde, no está en la naturaleza. Donde no corresponde. Por distintos motivos. Son maquinarias, uno de los motivos que les comento, son maquinarias grandes que circulan por una calle y trabajando y de acuerdo a algún accidente, tenés que estar desguardado. Y más el desgaste de los repuestos, cubiertas... Quizás eso, yo de mi parte, mientras yo sea intendente, no habría problema, por así decirlo. Si es para el bien de la comunidad, para el bien de todos, no tengo inconveniente alguno en que se desgaste las maquinarias de municipios. Si se rompe en ese momento, no hay problema, lo afrontaremos. El tema es que se solucione el inconveniente. Y, bueno, estamos en eso, estamos en eso, trabajando sobre eso. Yo creo que hay buena predisposición, como siempre, de parte del gobierno. Es una problemática que desde hace muchísimo tiempo se viene planteando. Tuvimos respuestas de parte del gobierno, como siempre. Buenas respuestas, buena atención. Sin ir más lejos, el año pasado recibimos los 10 kilómetros de material pétreo, de ripio. Pero no fue una solución efectiva. Lamentablemente no funcionó. Y, bueno, ellos también se muestran muy preocupados. Así que estamos trabajando con eso. Yo calculo que en los próximos días tuve una comunicación, sí, con los propietarios del consorcio. Y en los próximos días quedamos que vamos a reunirnos. Ellos tienen la mejor voluntad también. Y calculamos que vamos a colaborar en ese tramo, o por lo menos de ese tramo... El ingreso. ...del ingreso con maquinarias de la municipalidad. Estamos trabajando sobre eso para recibir una autorización como corresponde de parte de Vialidad para que nos permitan trabajar en estos 10 kilómetros con las maquinarias que nosotros tenemos. Claro, para hacerlo más a menudo. Sí, entonces sabemos de toda la parte administrativa y burocrática que hay que realizar. Y, bueno, vamos a ir trabajando y, si Dios quiere, vamos a solucionar. Por lo menos la gran problemática son esos 10 kilómetros. Estudia, te decía el otro día personalmente y ahí nos dicen, fue bien visto que el oficialismo y la oposición reclamarán juntos. O sea, lo hablábamos también, que estuvieron todos y vos lo dijiste recién, que estuvieron todos. Todos. Pero bueno, ya está, tema cerrado. Sí, son vecinos. ¿Mes de Aguinaldo llegan bien? Sí, hicimos aumento. Ah, hubo aumento. Hubo aumento ahora de un 25%. ¿Epa, qué mes? Bien. Ahora, justamente, hoy, en el día de hoy. ¿Empezaron a pagar el sueldo? Sí, 25% de aumento. ¿Planta, consejales? Por ahora, sí, todos los que es planqueados. Y, si Dios quiere, en el próximo mes continuaremos por el resto del personal, jornaleros y demás, el personal de auxiliares. Y, sí, vamos a llegar bien. El titular de la fiesta, me parece que otorgar 95% de aumento. No, y la idea es llegar bien diciembre con el Aguinaldo y, bueno, y un plus importante. Navideño. Navideño, exactamente. Bueno, ¿tenemos una de las que no? Nada. Estás estudiando con la contada. Bueno, Turi, te decía, ¿clasifican o no? Libertador. Al fútbol. ¿Jerón de Estrada? ¿O básquet o fútbol? No, no, el domingo. No, el básquet. Ahí es obvio, ahora, encontramos la cancha. No estoy, pero bueno. Quincenal en Libertador, bueno, no. No, no va a cuándo cobran o cuánto cobran. No, qué sé. No, cuánto no. De diferentes categorías y demás. Sí, nuestros jornaleros, sí, tenemos de diferentes categorías. Exactamente están los encargados, están los maquinistas y están los chicos que se encargan de la parte de limpieza y todo eso. Tenemos un grupo que son albañiles, sí, tenemos de distintas categorías. No, Verón de Estrada, a lo que te puedo informar, yo esta semana lamentablemente no pude estar con ellos en ninguno de los entrenamientos. Tan completo. Es el partido clave, ¿eh? Sí, es el partido clave, pero estoy en un grupo con ellos y se los ve muy entusiasmados, muy concentrados, saben que es uno de los partidos claves para la continuidad, saben que tienen delante un rival importante, duro, como es por venir, y bueno, y saben también que jugando de local por ahí, o el visitante, se endurece más todavía. No sé por qué, pero sí, las veces que jugamos de locales, el rival por ahí quiere amargarlo. No va a estar lindo. No, pero bueno, sí, no va a estar lindo. No va a estar lindo porque más allá de que Fodoal juega con Deportivo Esquina, el partido que define la continuidad de los dos es ese partido. Sí, es ese. Aclarábamos ya que hay tres equipos para dos lugares, lo estábamos comentando ayer, pero bueno. Sí, 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 sí. Sí, es tan completo, es tan completo y sobre todo... Por venir lo echaron a expulsado Andy Romero, el último partido. Bueno, Andy... Es una pieza clave de por venir. Una pieza clave del jugo con nosotros. Siempre ellos sacan a algún chico porque la verdad que tiene una renovación el por venir, viste, pero bueno. Y el número cuatro, todavía no cumple fecha, que era el que tuvo el inconveniente aquel con Luquita, con Luca Bovido. Así que bueno, pero creo que los dos equipos llegan... Sí, no, no. Vamos a estar un domingo ahí acompañados. Por venir el club en el campeonato anterior nos dejaron, quedamos eliminados. Bueno, hicimos, se hizo una evaluación sobre esa eliminación, sobre todo del primer partido. Quizás ellos, el segundo partido allá, fueron a jugarnos de otra forma, ya a aguantar el resultado. Pero es un equipo que cuando toma la decisión de avanzar, avanza y cuando toma una postura de defender, defiende muy bien. Turi, bueno, te decíamos, si llueve no hay partido, por supuesto. Eso, te iba a decir que no se des, si llueve. Y vemos. Sí, no sé qué pronóstico da, qué cantidad. Sí. La cancha está... Soporta y le va a venir bien, si llueve. Turi, te agradecemos por tu tiempo, te deseamos un feliz cumpleaños adelantado ahí, vamos a estar seguramente acompañando también el... Así es. Sí, hay una señora que tiene que ir a comer el asado, pero no se decide. Temprano el asado, ¿no? Hay algún naga, te ha ido. Si necesitan locutora para el acto, dice que está disponible. Más tarde, bueno. Muchísimas gracias Turi, por tu tiempo. Bueno, gracias a ustedes, como siempre.